Yo me gusta la competición, me gusta mostrar las posibilidades de la pluma y me gusta ir y decirte soy mejor que tú, eso me gusta, me ha gustado siempre y no está peleado con nada de lo que te estoy hablando porque te digo la competición para mí ha ayudado al crecimiento del nivel de todos. Pero hay algo que no me gusta y es ir a humillar a un colega, eso no me gusta, esa es la verdad. Entonces para mí los grandes batalladores son mis amigos, o sea Gino, Asesino, Muelas, que para mí son los mejores de esta escena a la que pertenezco, son mis amigos y no me gustaría ir a hacerlos quedar mal frente a la gente, esa es la verdad. Y de las nuevas generaciones, respeto también a varios que vienen haciéndolo bien. Entonces hay dos razones por las que yo batallo. Bueno, tres, me gusta la competición, me gusta la plataforma porque la ve todo el mundo y puedo ir a decir verdades disfrazadas de punchline y me pagan muy bien. Bueno, esas tres razones son y no hemos coincidido en que esas tres funcionen en los últimos dos o tres años. Entonces no he estado en batallas escritas, pero yo creo que puede pasar este año y si no el que sigue. También yo produzco una cosa que se llama el roast y rosteamos a un MC. Digo, acabamos de hacer el mío, me rostearon otros siete MCs y este año planeamos rostear a alguien más. Eso también son batallas escritas desde un formato más divertido de camaradería, pero no por eso deja de haber sangre y barras sobran y un poco de comedia. Y este año vamos a rostear a otra persona, otra figura muy importante de las batallas escritas. Así que bueno, por ahí me ven seguramente. Bueno.